hola que tal chicos como estan? espérense muy bien el dia de hoy los saluda maldito ponen ese like, bueno chicos les traigo este nuevo gameplay en Atene, no Atene un Whatafoy que Atene un Tecnochiland y que bueno empezamos con un poquito de like me parece que en la partida esta Arkadius Master que hoy aquí le mando un saludo que bueno es un amigo que conozco, es una persona que conozco, ve mi video, llevo su video pues nos tratamos mutuamente por así decirlo, nos apoyamos mutuamente y bueno desde aquí le mando un gran saludo a el putamadre este tipo lol tremendo y chicos a decirles que hoy tengo como que 20 minutos buscando una puta partida porque no se que pasa en el canal 13 que no no hay ni una puta partida buena osea un mapa bien que se yo, una antártida bueno aquí no es mi mapa favorito por así decirlo, no es el mapa que se me corre mejor sino que no se, es un mapa que me gusta mucho, creo que están escuchando un poco del juego un poco alto de lo que es tan común escuchar en mis videos pero es porque a veces mi primo se pone aquí a jugar en una computadora y pues le empiezo a subir los volúmen y tal olvido de no son fases igualito es un puto hermano, lol lol que es que es un tío a piel, que es un tío, que es un tío lol cuantas personas habían nacido? es como 10 personas WTF, aquí al parecer estar con Luthieres soy Diego el pobre de warning e bueno aquí los mando, no los conozco pero bueno igualito los mando un saludo a ellos a todo su clan y a todos lo que están en la sala aunque de bromas uno me va a conocer pero igualito les mando un saludo Yo no estoy mucho a mandar saludos, porque la verdad, no es porque no sea egoísta o algo por ese estilo, sino que no sé, se me olvida, si me voy banqueando un poco con la fama es porque tengo tiempo que no la uso, la verdad, tengo casi una semana que no la uso y es una arma que te usaba mucho igual que el Sniper, el Sniper no lo ando usando nada, estoy re manco con el Sniper, lo que es fama y el Sniper son de las armas que estoy usando menos, cuando antes si las usaba, yo me acuerdo que con el Sniper level 4, con varios de oro me hacía buenas kills 27 le quito todo el mundo su 77, no se, le quito Cúrate cúrate, 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 necesito curarme, necesito curarme, aquí te hago Uy, no, no, no Chichó, vamos Chichó, 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 vamos triple kill uno más Chichó, bueno otro más Aaaah no sé cómo me dice ese tipo Acadius, puta Acadius Voy de primero chicos, al parecer esto sale una buena partida, aunque vamos igualada, igualmente igualados, que estupidez, vaya como es, valga la redundancia que es lo que se dice, vamos igualmente igualados, ahora no, está ganando por 61, vamos, vamos, tenemos que ganar esto, pues no, lol, yo dije, lo iba a pensar ahí, pero a ver si lo mato, no papá, yo fui un solo gesto que me ojo el loco, pero bueno, ya corté rápido, este gameplay se va a quedar un poco corto, porque este mapa 24 personas, pues la verdad se acaba bastante rápido, y más si son para 100 kills, mierda, 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 pero, dejarme respirar, tío, joder, joder, hijo de puta, ese sniper me tiene jodido toda la partida, me nota como 3 veces, empezamos bien, pero vamos enteorando, ese yo soy Diego el pobre, me acuerdo que cuando estaba LOL, se hizo una triple kill, me acuerdo cuando estaba el, el burning game por una semana, algo así, que era en semana santa, el tipo creo que tiene en la sala 13, 13, 13, y puro de acuaria bomba, y creo que tenía dos PC, porque creo que también está haciendo power level, y literal, o sea, se la pasó toda la semana haciendo y vamos, buena, hijo de puta, pero igualito me lo llevé, jajaja, jajaja, de repente escuché el soplido de la cachillo, que mierda está pasando LOL, ah, también, también está Kevin Murillo, JT, que también es un youtuber que creo que estuvo en el directo de Pro Daniel, pero bueno, que le mandó un, también un saludo, ¿no? A ver, el estoy dando muy, muy de mandar salud, creo, de personas que le conozco, papito, me rey, con la maz, na na na, pu, 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 pu a no, 28% pero, bueno, chicos, yo creo que haya terminado este gameplay, entre huilang photphu, cuan tipo de hookuts ahí ahí, pero bueno, espero les haya gustado este gameplay, recuerda dejar tu like, suscribirte para más videos, van a ver cuanto veamos, creo que hagamos de primero del equipo perdedor, 14,10, bueno, no está nada mal, nos vemos en el próximo video, hasta luego chicos, bye bye